muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente lo han vuelto a hacer me han vuelto a retar gente me han vuelto a retar en los comentarios me han dicho makoto juega con esto juega con ello y pues de hecho ustedes mismos pueden dejarme en los comentarios otros retos que les gustaría ver en el canal pero ahorita están viendo en el título del vídeo no sé si estarán viendo el título del vídeo porque muchas gentes no leen el título del vídeo ya se los había dicho y de hecho algunos me comentaron yo no entro por el título del vídeo yo entro por la miniatura o yo entro cuando makoto subo un vídeo pero no leo el título y es verdad hay gente que no lee el título del vídeo ni la descripción ni nada que ponga si pongo ahí este regalo cinco mil dólares al que lea esto seguramente nadie lo lee bueno cinco mil dólares imagínate bueno a ver el caso el título del vídeo me han retado a jugar más dicho a pasarme un nivel solamente con rodadora ya lo he hecho ya lo he hecho gente vean mis primeros vídeos o vean mis vídeos este cuando salió la planta rodadora y jugué con ella jugué con rodadora y jugué solamente con rodadora y bueno pues lo he conseguido ese reto pero pues a lo mejor algunos de ustedes son nuevos a lo mejor ustedes no han visto eso y pues se los voy a volver a cumplir porque me parece un reto que está potente me parece un reto digno de macotito tal vez no lo logra la primera tal vez no lo logra la segunda pero lo vamos a conseguir no la verdad es que lo voy a conseguir a la primera y pues yo lo sé tú lo sabes venga vamos allá y para ponerlo más difícil en la búsqueda de pen en serio tal vez aquí ya me viene arriba y soy tonto a ver aquí ya me viene arriba y no no me está gustando no me está gustando mucho esto en búsqueda de penny vamos a darle nivel de dificultad 1 hace calor por cierto y pues ustedes qué tal todo bien todo correcto díganme en los comentarios si hace calor donde ustedes viven porque ahorita estamos en pleno verano aquí en méxico y la verdad pues no me lo puedo creer no me dejan utilizar las plantas que yo quiero en este lugar no me dejan verdad no me ponen esa ventaja de la de la línea esta es que no me van a dejar prendirse pues ya está me rindo vámonos a otro nivel no me dejan en la búsqueda de penny ganar solamente con rodadora podría en el torneo pero en el torneo a lo mejor hay desventaja a los a la familia apaciguamenta que suele pasar ponen desventajas y tal vez ahí si pierdo pues más feo venga vámonos a niveles de mundo que eso siempre nos alegra y son más fáciles de ganar de jugar de ganar también venga aquí aquí podríamos jugar con la rodadora en el antiguo egipto antiguo egipto nivel 17 es un nivel potente en serio no yo creo que antiguo egipto si no te lo pasas es porque eres muy novato nunca tengas más de 14 plantas a la vez perfecto este reto nos viene como anillo al dedo porque pues vamos a estar jugando solamente con la rodadora solamente rodadora ni siquiera voy a utilizar productor productor de soles o no sé ustedes que dicen uso productor de soles o no es que me da la risa en donde está la rodadora ahí está rodadora nivel 2 más aparte es una rodadora bebé está chiquita esta no se puede potenciar la rodadora pensé que se podía potenciar con diamantes así como por ejemplo esto bueno pues no se puede potenciar pero lo que sí podemos hacer sería utilizar pues sí un poquito de soles no miren me pongo esto me pongo me pongo tal vez un poquito de defensa solar macota entonces ya no estás ganando solamente con rodadora bueno y a eso a quien le interesa si el caso es ver un vídeo guapísimo como los que hace macota no sí no pero sí vamos a jugar primero solamente con rodadora después este va a ser el equipo este creo que va a ser el equipo potente en serio sí pero necesito a rodador otra vez madre mía me está molestando un mosquito no sé si se escuchará en el vídeo pero hay una mosca una mosca aquí en mi cuarto y me está molestando tengo que abrir la ventana que más parte hace calor y yo no sé por qué tengo la ventana cerrada pero es que me da miedo que se meta otra mosca madre mía ver quítate de aquí es que yumi yumi mata esa mosca antes yumi cuando era más pequeñita hay que decirlo que cuando era más bebé cazaba las moscas y las atrapaba al vuelo y después se volvió floja ya no lo hace ya ve pasar a la mosca y le da igual le da igual completamente dice la mosca mira es pana es una un huevo en estar listos y pues tenemos para cuatro rodadoras para cuatro rodadoras cinco cuesta solamente 50 después si subes más de nivel la rodadora creo que llega a valer hasta 25 soles y bueno pues está muy bien en la reducción te dan mitad de precio toma a ver la rodadora más aparte es veloz eh mira ahí va ni siquiera hace falta oh qué bonito oh qué precioso a ver acaban de ver eso eso es ser un mágico eso es ser un kraken a ver igual y si me van a hacer falta productores de soles eh porque mi rodadora es nivel 2 gente es nivel 2 es nivel 2 no puede con aquí con todo lo que lo que viene toma 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 la rodadorcita no puse una rodadora donde no tocaba bien perfecto dio la vuelta no sé cómo pero fue genial a ver tengo muy poquitos soles eh a ver deja de gastar los makoto y mejor utiliza los sabiamente aquí utilicemos sabiamente estos soles toma uy está difícil el nivel eh está gracioso están graciosos los zombies de hecho vienen zombies muy peligrosos que yo espero que me dejen en paz eh de todas maneras creo que voy a ganar aunque me quede sin soles simplemente va a ser cuestión de de matarlos con podadoras eh a ver aquí aquí la verdad me está dando la risa eh este zombie que asqueroso zombie eh que asco me da dame sol por aquí este ahí está lo saqué volando ahí saqué volando varios no dame soles no ya perdí estas líneas están muy peligrosas eh pero creo que lo paso se los digo se los digo se los aseguro lo paso lo paso lo paso ahí a bueno ahí la rodadora hizo hat trick mató a tres no la rodadora o cuatro no lo sé mira o cinco si quieres makoto por ser pa ti miren se llevó un zombie de estos con cono eh un zombie con cono dame sol rápido que caiga el sol el sol el sol no caía el sol me acaba uy me acaba de hacer aquí el lío no bueno ganamos eh ganamos gente sin problemas este zombie no va a llegar este zombie no 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 te atrevas eh no te atrevas a tocarme mi podadora que es nueva no te atrevas sonso que no que no que no no ya está venga lo hemos conseguido con dos podadoras eh y no utilicé productor solares ahora lo voy a utilizar gente ya está reto cumplido reto completado bueno makoto pero es que es antiguo egipto también es que es que facilísimo en antiguo egipto yo me lo paso también bueno a ver si te lo pasas sonso vamos a intentarlo en otro mundo no es que ya me pasé el reto me dijeron te reto pasarte un nivel solamente con rodadora ya está utilizo solamente rodadora no que quieren que les diga makoto no pero es que utilizaste rodadora e imitadora no hacía falta la imitadora la imitadora es que la rodadora se recarga muy rápido no hacía falta la imitadora solamente pues estaba ahí por estar ojo que me que me da algo a ver esperense pensé que me hablaban a ver por aquí un nivel que sea más difícil playa de la granola playa de la granola eh a ver playa de la granola nivel más difícil nivel más difícil nivel 2 les parece nivel 2 vamos a verlo a ver si me dejan utilizar las plantas que yo quiera lo voy a volver a utilizar así y de nuevo no voy a utilizar eh no voy a utilizar productores solares no no voy a utilizar productores solares solamente voy a utilizar rodadoras miren ya tengo para 3 y tampoco voy a utilizar la imitadora ya está ya está ya está para que no me digan nada para que no me digan en los comentarios no makoto pero es que no cumpliste el reto hiciste trampa nadie nunca se queja eh son re buena gente de casi todos eh todos en el canal eh se sorprenden de mis videos se sorprenden de mis jugadas me mandan saludos y pues todo o sea me me quieren mucho eso lo aprecio y yo también los quiero un montón a todos ustedes y pues venga a ver aquí ya los zombies se hunden están hundidos esos zombies o sea tú crees que no pero están hundidos mira toma toma doble es que mi rodadora es nivel 2 si estuviera nivel 5 6 o 7 creo que ya aventaría los zombies sí o sí también saldrían más rodadoras de una paralizaría más a los zombies o sea adquiere muchos efectos la rodadora cuando sube de nivel pero en cambio así mira no me está sirviendo ahora sí yumi me estás tapando toda la pantalla cuántas veces te he dicho que no me tapes la pantalla toma toma no 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 sin utilizar la invitadora aquí toma no no estoy sacando volando a ningún zombie ningún zombie se ha ido volando a ver aquí esto toma toma ese ya salió volando ese ya se fue a su casa a ver tú vete de aquí perfecto 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 lo conseguimos creyeron que no eh pero somos unos cracks toma uy casi detuvimos ese de allá de la esquina increíble increíbles las jugadas que hacemos son jugadas magistrales son jugadas de todo un crack de la rodadora me llamaban el rodador me llamaban el rodador eh ya está el rodador de películas el rodador de videos pues sí hago videos venga y los zombies son pesados eh son zombies que no se dejan empujar bien miren bueno ahí empujamos a muchos empujamos y paralizamos a unos cuantos a ver estos oh toma váyanse de aquí me encanta cuando los saca volando eh es increíble es un deleite es un goce a ver aquí esto esto por aquí esto por allá sacamos volando uno nos da nutrientes los nutrientes no los estamos utilizando para nada pero bueno miren dos por uno doble se están comiendo mis de nufares ese no fue muy buena jugada eh aquí hay aquí vienen varios eh ojalá salgan más de una perfecto salieron más de una rodadora otra vez otra vez vuélvelo a hacer rodadorcita uy no uy que bonito uy que bonito a ver aquí ya lo tengo muy jodido eh ya lo tengo muy difícil lo tenemos muy difícil aquí aquí va a llegar sí o sí esta zombie y bueno lo tenemos que asimilar cuanto antes lo asimilemos otra vez la mosca volvió eh aquí también creo que van a llegar las zombies no debe ser que esa no por lo menos y su prima creo que tampoco llega y su primo su primo si va a llegar ese su primo su primo es muy veloz esta esta no a ver increíble como me lo estoy pasando espero que ustedes lo estén gozando tanto como yo me faltan soles uy me faltaban soles gente a ver aquí tenemos muchos problemas más problemas que soluciones otra vez otra vez van a venir aquí no 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 ya valió a ver el zombie con la con la banderita creo que este nivel puede que no me lo pase eh lo estoy viendo muy difícil vienen una gran oleada de zombies a molestar y las jugadas con la rodadora tampoco son increíbles eh se los juro que si la tuviera más nivel la rodadora esto sería mágico eh y ha salido creo que en la tienda paquetes de semillas de la rodadora no no me toques la morada voy a perder voy a perder voy a perder no voy a perder gente no pierdo a ver macoto hiciste trampa jajaja un poquito un poquito pero es que quieren que me coman los los cerebros quieren que me coman los los cerebros los zombies no yo creo que no quiere nadie que me coman los cerebros cuantos cerebros tienes macoto uy como 50 en el refri a ver ya esta es que me faltaron soles aquí hay que decir lo que si me faltaron soles si 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 playa de la gran ola es muy muy potente muy potente toma bicho feo a ver más aparte es que aquí vienen tres en hilera eh son tres zombies muy fuertes ya esta me quite de esos de encima vamos a tratar de ya no hacer trampa a tratar eh no es que lo vaya a hacer solamente voy a tratar difícil eh difícil en la playa de la gran ola porque vienen un huevo de zombies pero esto si utilizo si utilizo soles me lo paso y si utilizo la imitadora me lo paso me lo paso sin gastar nada eh casi estoy seguro en serio casi dije lo voy a volver a intentar de hecho venga vamos a volverlo a intentar ya les dejo que me comen el cerebro no no voy a dejar no 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 tampoco me voy a rendir gente no 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 vamos así vamos a por ellos bueno igual igual y esta línea esta línea esta línea esta línea me comen el cerebro por tonto ya esta gané no a ver mucho si no ganas macoto ahí tienen sonsos bueno me hicieron gastar un montón de monedas a lo tonto eh vale lo vuelvo a intentar pero ahora si vamos a ir con todo porque nos hizo falta calle los zombies venían muy fuertes eh nivel 2 eh era el nivel 2 de playa de la gran ola y venían oleadas de zombies es que eran muchos eran demasiados para las pobrecitas rodadoras venga vamos allá mira ahora si a jugar con todo como nos gusta me froto las manitas porque va a ser una partida super épica super espectacular va a ser una partida que bueno me voy a quedar loquísimo traigo al girasole tampoco es una gran ventaja lo que si es una gran ventaja es esta cosa esta cosa si es una gran ventaja pero los girasoles no ya tengo para unas cuantas unos cuantos esos rodadoras eso una rodadora a veces se me buguea el cerebro un poco no se si les pasa a ustedes pero no se ni lo que iba a decir ey que dijo ya llegue tomas otro dos por uno vale perfecto que dijo ya llegue ya llegue ya estoy aquí macotito estoy en frente de tu casa se imaginan pues casi casi llegaba el zombie en frente de mi casa a ver girasoles denme soles eh no sean ratas denme soles denme mas 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 produzcan produzcan bien creo que producieron bien creo que ya con esto ya tengo pues para rodadoras casi infinitas uy lo paralice eh lo paralice para que se convirtiera en un zombie bueno en un zombie bonachon a ver ahí esta ya creo que ya no voy a poner ya no me hace falta mas soles ya con esto es suficiente y nosotros vamos a seguir aquí lanzando las cositas miren no como se convirtio porque a ver no ni idea a ver toma el combo secreto de plantas contra zombies dos que nadie conocía se imaginan a ver ahí va uy toma es super divertido la rodadora bueno me encanta porque es una plantita que tu la ves tan inocente pero que te destroza la vida eh solamente lanza dos rodadoras solamente lanza dos cuando se divide solamente lanza dos cuando evoluciona lanza creo que hasta tres no? pues si y mas aparte tiene mas probabilidad de escuñar y de sacar volando a los zombies pero bueno es lo que hay a ver aquí esto aquí esto muchas veces lanzar dos rodadoras no viene bien porque el zombie de atrás puede salir volando osea el zombie si eso no entendieron toma a ver por aquí siguen molestandome eh los zombies son molestos ahí esta perfecto se los dije se los dije que con soles eh esto iba a ser facilisimo tengo cuatro mil soles cracks no se no se si se dieron cuenta pero tengo cuatro mil soles si pierdo esto es porque de verdad me falta una tuerca de hecho hasta quiero mas velocidad venga zombies mas rapido mas rapido que tengo que grabar otro video en serio no tal vez si eh me grabo otro a ver ya esta otro por aqui cosita por aca cosita por alla a ver si vienen mas rapido eh hay que decir pero ya no pueden conmigo eh ya no pueden conmigo ya yo les destrozo la vida miren incluso los que tienen balde en la cabeza los que tienen balde en la cabeza me estan molestando un poco porque aguantan mas o yo que se pero pero mira esta cosa por aqui esta cosa por aca uy uy hay problemas eh los zombies de todas formas se la estan ingeniando para molestarme para llegar a mi casa no 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 que no lleguen que no lleguen no los invite no los he invitado zombies eh estan llegando estan llegando vienen a la fiesta de la playa eh vienen vienen estan llegando estan llegando estan llegando los zombies no los zombies llegan los zombies llegan ahi me saque volando un zombie mas aqui mas eh no los zombies son pesadisimos eh de todas formas me van a hacer el lio oh como hice eso bueno jugada magistral de la mini rodadora eh la mini rodadora se acaba de sacar volando como a 10 zombies no se cuantos pero fueron muchos no se si lo vieron pero me lo merecia eh merecia esa jugada jugada magistral de makoto y tengo que darle velocidad de nuevo porque se nos quito la velocidad porque llegaron los zombies casi hasta mi puerta a ver de nuevo esto solamente tengo que librarme de estos porque en los otros sitios hay podadoras asi que mira 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 como saco volando los zombies zonzos ahi esta ahi esta vamonos vamonos con soles se los dije que lo pasaba eh me quitaron dos podadoras me quitaron dos podadoras pero no tuve que utilizar ni un potenciador eh no tuve que gastar oro y pues creo que eso es mejor todavía osea me lo pasé con solamente las cosas del juego sin necesidad de utilizar potenciadores o como se llaman esas cosas el rayito el rayito que cuesta oro bueno espero que les haya gustado un montón este video la rodadora es muy buena es una planta muy divertida y como les digo si la subiera nivel 5 nivel 6 nivel 7 que creo que la llegue a tener en la otra cuenta la tenia a nivel mas alto la rodadora porque cuando salio me guste un montón y jugue su torneo para conseguirla ehm si la consegui creo que mínimo nivel 5 la tenia asi que bueno espero que les haya gustado y sin mas nos vemos en el siguiente chao chau chau